Ya, ya, ya No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento Que respiras Yo, con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¿Cuándo Te quiero, te quiero? Te quiero, te quiero, te quiero Me gusta, te quiero, te quiero Llevame, llévame a la luna pa' arriba, llévame como tú ninguna. Llevame, llévame a la luna, llévame como tú ninguna. Llevame, llévame a la luna pa' arriba. Llevame, llévame como tú ninguna. Llevame, llévame a la luna, llévame como tú ninguna. Llevame, llévame como tú ninguna. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Está de noche en carta arena, y tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo. Así, bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Y si besame en la boca Que la luz se fue y la de tu ser Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Úo, nunca más societas Son se acercornará É desple przew Mais O Apps Só testaré Q46 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 Llama diz Agu S P48 ji De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré ú Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, 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 te Música Te vas amor, si así lo quieres que puedo yo hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Y cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco No te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado Desordenado si no estás Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y yo Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Y es por ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Gracias por ver el video. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy? Oh, este inmenso amor, solamente con mi vida, pues ven mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. No me dejes nunca, 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 nunca. No me dejes nunca, 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 nunca. Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con una mirada, tu sonrisa me invitaba, ¿para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas. No me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú. Solo tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré. Y eres tú, 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 siempre te encontré. Te puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres poder Uy, qué fácil es Abrir tanto la boca para humillar Y si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Uy, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana Y no sé qué creer Pero olvídame Que nadie te haya amado Pero ya estás otra vez Uy, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire No hay que respirar Déjalo ya No seas membrillo Y permite pasar Y si no te empiezas a echar atrás Tienes mucho barro que traer Uy, déjame Uy, déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Uy, entre dos tierras estás Y no dejas aire Y no dejas aire Y no dejas aire Que respirar Uy, entre dos tierras estás O sea qui te id04 Cu slave ع infections Fierves Fierves Que respirar Uy, entre dosiere Uy, entre dos calendar Y por Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias. No, no. Gracias por ver el video. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llévame. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Te quiero, te quiero. 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 Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo Si bésame en la boca, que la luz se fue la de tu ser Si bésame en la boca, que la luz se fue Si bésame en la boca, que la luz se fue Si fue la luz, en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Si fue la luz, en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga Si fue la luz Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté, queriendo soñarlas Algún tiempo atrás, pensé en escribirle Que nunca sorté, las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré, cenizas de rosas Ni pienso imitar, rosas secretas Y aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré, cenizas de rosas No le enviaré, cenizas de rosas Nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré, cenizas de rosas 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 Todo lo haces muy bien Si eres muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, 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 te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, oh este inmenso amor Si lamento con mi vida, pues que en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Oh 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 ¡Gracias! 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 Te vas amor si así lo quieres ¿que puedo lo hacer? tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas Así que cambiarás por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Y nunca saldrás 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!